Es un libro sobre crímenes impunes en este país, es un libro que desde diversas miradas de periodistas como Pablo Ordaz, corresponsal del país de España, como la periodista Daniela Rey en la Ciudad de México sobre el News Divine, sobre todos esos crímenes impunes que en los últimos años se ha visto inmerso el país, pero contados no solo con la denuncia, que eso por supuesto que se da, sino con una ambición narrativa muy alta. Lo que propone este libro es contar las historias de esos muertos, ir más allá, ir a donde el periodismo puede servir en momentos de barbarie como este, que es narrando, que es dejando testimonio de todo eso. Entonces lo que yo hice fue seleccionar 14 historias que proponen este país de muertos. Hay un texto también mío ahí que es la historia de un profesor de ping pong asesinado en Toluca durante el gobierno de Arturo Montiel. Y entonces también hay estos casos así que aparentemente son poco conocidos, pero que reflejan también cómo la impunidad en nuestro país está matando. Bueno, está el caso de Acteal, están casos como el de la guardería ABC, que es el que narra precisamente Leon Krause. Y entonces lo que se hizo a lo largo de este año y medio fue ese trabajo de compilación, de edición. O sea, el libro está hecho para desafiar esa barbarie. Tal vez los narradores en un momento como estos somos poco útiles, porque hay mucha gente, la señora Wallace, que es otro de los personajes del libro, también la historia de ella. La señora Wallace, por ejemplo, con su gran búsqueda por los asesinos de su hijo, el esclarecimiento de este caso hace mucho por el país a nivel ciudadano. Está pasta de conchos, donde 65 mineros mueren por un siniestro, que a la fecha sigue sin esclarecerse. Está la muerte de los trabajadores en la zona de Campeche, de Pemex. Está la muerte de Brad Will en Oaxaca. La línea común que tienen todos ellos es la de crímenes impunes, que tuvieron algunos de ellos cierta resonancia en los medios, pero que no hubo una investigación de fondo como la que aquí se está presentando. Se trata de dar una reflexión lo más amplia y profunda acerca de la muerte en México hoy en día.